Bienvenidos a matemáticas para quinto grado del colegio Palas Caterina. Mi nombre es Doris Molina y este día compartiré con ustedes el tema decimales hasta las centésimas entre naturales de una cifra con cociente menor que 1. Al dividir un número decimal entre un número natural de una cifra puede darse el caso que la cifra de las unidades del decimal no contenga el divisor. En este caso se coloca 0 en el cociente y se baja la cifra de las décimas y se continúa como división de números naturales. Por ejemplo, dividamos 1.75 entre 5. Se dividen las unidades entre el divisor. Esta es la unidad. ¡Pero!